El teniente alcalde de Legado de Educación, Javier Vázquez Hueso, se ha mostrado optimista para que este curso se pueda encontrar la solución definitiva que necesita el centro y que merecen los alumnos de infantil y primaria, al tiempo que ha agradecido la paciencia y buena comunicación que han encontrado siempre en la dirección y el AMPA del Colegio Parque del Estrecho. Lo que necesita el centro es una actuación de envergadura, reparar o renovar esa cubierta por parte de la Junta Andalucía. Es lo que nosotros llevamos años reclamando a la Junta Andalucía con informes técnicos al respecto y lo que tenemos por delante es una reunión con la delegada territorial y con representantes de la Agencia Pública Andaluza de Educación, que es quien debe abordar la cuestión para intentar alcanzar un acuerdo. En este sentido, el Edil ha lamentado que el anterior gobierno socialista de la Junta de Andalucía dejara una lista interminable de necesidades que poco a poco van solucionando y pone de ejemplo el muro del Colegio Campo de Gibraltar, la ampliación del Colegio Caetaria y el Instituto Bailo Claudia o la reforma del Colegio Puerta del Mar, que estaba apuntalado, dice, hasta que Juanma Moreno llegó a la Junta de Andalucía.